Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer ¡Dejen y se dice! ¡Vamos a ver, Luce! Yo quiero a mi güerita por su modo de mirar Yo quiero a mi güerita por su cuerpo es cultural No hay nada en este mundo que se pueda comparar Con sus ojos tan hermosos y sus labios de coral A mi linda güerita yo la vengo a acariciar Con muchos, muchos besos y poderla enamorar Yo quiero a mi güerita por su modo de besar Y por nada en este mundo yo la dejaré de amar Güerita mía, eres graciosa Eres bonita, flor de amapola Güerita mía, eres preciosa Con ese cuerpo de toda la cola Yo quiero a mi güerita por su modo de mirar Yo quiero a mi güerita por su cuerpo es cultural No hay nada en este mundo que se pueda comparar Con sus ojos tan hermosos y sus labios de coral A mi linda güerita yo la vengo a acariciar Con muchos, muchos besos y poderla enamorar Yo quiero a mi güerita por su modo de besar Y por nada en este mundo yo la dejaré de amar Güerita mía, eres graciosa Eres bonita, flor de amapola Güerita mía, eres preciosa Con ese cuerpo de Coca-Cola